hola buenas noches quien está por aquí ya conectado y listo para la clase y los demás dónde están por aquí vienen ya llegando verdad ya vienen por aquí ingresando quienes pensaron que ya había terminado el curso y estábamos de vacación no 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 esta semana terminamos esta semana terminamos ya lo que es la cuarta sección de este curso verdad pero todavía nos faltan cuatro días de clase así es que vamos a continuar trabajando en estos días vamos a ver quiénes están ya por aquí sólo diego mónica y andrea verdad pues bueno vamos a comenzar con la clase porque mire el tema de los formularios con visual basic que le mostré el día jueves de la semana pasada que íbamos a comenzar a trabajar pues verdad es un algo que requiere que se trabaje bastante bastante despacio con tiempo entonces este quiero ver si han escrito que tienen inconvenientes y no se van a poder conectar este no no han escrito por lo menos en este grupo pues que tengan inconvenientes verdad venía una tormenta fuerte al menos por esta zona de san salvador donde vivo pues no llovió espero que los demás participantes se puedan ir incorporando en los próximos minutos para que puedan estar conectados a la clase verdad iniciamos esta semana lo que es la cuarta sección verdad aquí estoy ya en la cuarta sección en la plataforma veamos los temas después vamos a ver cuáles son los laboratorios que se tienen y posteriormente este nos vamos a a ver el examen final juan carlos buenas noches bienvenido esta esta cuarta sección tiene laboratorio final entonces este sugerirles recomendarles que a más tardar el día miércoles usted termine ya todo en la plataforma no vaya a pensar o no lo vaya a dejar este allá quererlo hacer como el viernes sábado o domingo porque fíjense que la plataforma la cierran cuando ustedes ya terminan los cursos la plataforma se cierra entonces usted ya no va a tener acceso a la plataforma verdad eliminan ya su usuario de su correo yo sé ya no pueden ingresar y lo que va a pasar es que usted no va a poder después contestar los laboratorios verdad entonces hay que hacerlo a más tardar miércoles aunque jueves terminamos el curso por lo general siempre se les han pedido que terminen un día antes los laboratorios verdad y sobre todo el examen final que vamos a desarrollar esta semana buen provecho para juan carlos por ahí lo estamos viendo que está cenando o comiendo algo ya anoche juan carlos ya anoche pero bueno cuando se llega anoche a casa pues hay que comer verdad que tenemos esta semana para trabajar verdad los formularios de usuario los formularios de usuario verdad ya ya desactivó la cámara juan carlos ya dijo no 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 me están viendo cenar este los formularios de usuario que vamos a comenzar a crear este día posteriormente mañana el día martes vamos a trabajar con los controles de los formularios que son los controles de los formularios pues los controles de los formularios son los botones que se les crean verdad con los diferentes botones como por ejemplo el botón aceptar el botón cancelar el botón ingresar un formulario es un registro se utiliza para ingresar registro por lo tanto el día de mañana vamos a trabajar con esos botones con los cuales se van a generar esos registros que vamos a trabajar el día miércoles pues el día miércoles tenemos cómo usar los botones de controles de formularios los botones ya botones para crear menú botones verdad para que nosotros ingresemos los datos y estos datos pues se vayan a las respectivas celdas que nosotros le indiquemos si llamamos si abrimos un formulario para crear un registro de datos pues a dónde se van a ir estos datos hay que indicar en ese formulario terminamos el día jueves con usar los códigos de programación que es exactamente a dónde se van a ir lo que son esos datos miren botón para borrar botón para guardar el botón para cancelar código para el botón aceptar si nosotros ingresamos datos le vamos a decir a través del botón aceptar verdad los datos están bien están bien ingresados por lo tanto a dónde queremos que se vayan a la hoja a al rango de celdas aquí están los códigos código para el botón ingresar llamar al formulario de este otro formulario que es prácticamente la plantilla que tenemos ahora verdad entonces ahí está todo lo que vamos a hacer laboratorios cortos tenemos uno dos tres cuatro laboratorios cortos y quiero perdón quiero que vayamos a ver por acá el laboratorio final aprovechando que ya se conectaron más participantes porque al inicio estaban poco verdad les les comentaba que la plataforma pues por lo general la cierran ya el día viernes cuando ya se termina el curso en el transcurso de la mañana día viernes entonces yo le recomiendo y le sugiero que a usted los laboratorios y el examen final lo haga más tardar el día miércoles no vaya a esperar a darle un poquito más de largas para que puedan ingresar sus notas verdad y generarle su diploma tenemos por acá el examen final este tiene que estar un poquito más largo verdad vamos a ver cuánto tiene 15 preguntas tiene mire todo esto bueno sólo esto ya las últimas preguntas son acerca de los formularios que es lo último que se ve verdad ahí está toda la información mire entonces este en el transcurso de la mañana verdad lo puede ir desarrollando ya del día ya a partir de mañana o de este día pues que ya acabamos pues comenzamos a trabajar puede ir ya trabajando con los laboratorios cortos para que al final no se le acumule junto con el examen final los que ya descargaron la plantilla de de trabajo para este día si les genera error vamos a ver esta es la plantilla para trabajar este día pero trae siempre el bloqueo de las macros mire entonces cuando usted le dé clic en formulario no le va a abrir formulario sino que le va a dar el error verdad el bloqueo de las macros entonces que tiene que hacer irse a la carpeta de descargas y hacer lo que hicimos el día jueves con la introducción a las macros verdad clic derecho sobre el archivo propiedades y acá hacerle clic en desbloquear porque si no no va a poder trabajar yo ya lo desbloqueé por eso ya lo tengo por acá listo mire en esta plantilla que descargamos ya hay formularios pero en esta misma vamos a ir trabajando verdad usted agrega una nueva hoja y ahí vamos a crear el formulario porque no le voy a decir mire aquí está ya el formulario entonces no vamos a hacer nada porque si no lo hacemos no lo voy haciendo en la clase pues entonces no va a ir viendo todo este proceso de crear el formulario verdad botón cancelar y este es el botón para llamar al formulario vamos a ver la información de la de la de cómo crear el formulario posteriormente vemos el video y luego comenzamos a trabajarlo el objetivo de la elección es capacitar a los participantes en la en la elaboración de formularios de usuarios de este el editor de visual basic qué son los formularios de visual basic formularios de usuarios también conocidos como user for de hecho así se llama verdad user for son cuadros de diálogo que hacen uso de controles active y que nos permiten solicitar información al usuario estos formularios son creados desde el editor de visual basic y administrado desde el código de visual base en la pestaña programador esto ya nosotros ya lo vimos el día jueves que no se encuentra verdad y hay que irla a activar si todos estuvieron conectados en la clase del día jueves verdad entonces ya activaron la pestaña programador en las opciones de en las opciones de archivo verdad ahí la fuimos a activar entonces este ya hoy no vamos a hacer eso a excepción que alguien me diga yo no estuve y no la tengo activa pues entonces lo hacemos rapidito verdad cómo vamos a crear un formulario mil los formularios de excel son creados desde el edad el editor de visual basic seleccionando la pestaña programador y luego clic en el ícono de visual basic en la ventana que se abre de visual basic vamos a hacer clic en el ícono o en la pestaña de insertar y ahí vamos a elegir user for otra forma de insertar un formulario es haciendo clic en la pestaña insertar de la ventana de visual basic estando aquí verdad en excel vamos a activar la pestaña programador y nos vamos a venir a visual basic y acá tenemos el ícono para insertar un formulario bien acá está el ícono de formulario y si no lo identifica por ahí verdad aquí en la pestaña insertar aquí dice user for así se llaman los formularios y posteriormente se les asigna otro nombre si usted ya entró acá a la ventana de visual basic usted tiene que identificar acá ya los tres formularios si su ventana no de visual basic no le aparece así sino que tiene otra apariencia verdad es porque yo ya tengo ya he estado aquí viéndolos pero veamos acá si usted no tiene este panel por ejemplo a veces uno entra verdad y y los instructores no que en este panel y nunca dijeron que usted no tenía el panel como lo iba a activar y uno se pierde verdad si usted no tiene ese panel sino que le aparece acá se viene a la pestaña ver y aquí dice explorador de proyectos mire que es lo que tenemos acá el panel del explorador de proyectos por acá lo dice que tengo verdad el explorador de proyectos y de esa manera pues acá puedo yo saber cuántos formularios tengo si usted tuviera dos libros abiertos con formularios aquí le va a aparecer un solo los formularios a pesar de que estén en diferente libro verdad en este caso quiero ver yo ya solo tengo si una hoja un libro abierto por eso ya no tengo más formularios mire formulario 1 es este formulario 2 es este que nosotros llamamos verdad con ese botoncito que está en la hoja de cálculo con este lo llamamos de hecho es el que va uno así vamos a hacer en este momento y también está el formulario 3 cierro visual basic y me quedo acá en excel verdad este es el botón para llamar al formulario mire llamo al formulario este es el formulario no tienen un orden porque este está como 2 verdad cuando debería de ser el 1 si le hago clic en cancelar se cierra verdad porque es la sentencia que se le ha puesto a ese botón si le hago clic en ingresar me llama al formulario que debería de ser el número 2 que en este caso este formulario 2 pues no está terminado porque acá le hacen falta los espacios verdad que se llaman cuadro de texto a donde se va a ingresar todos estos datos para posteriormente utilizar los botones aceptar y cancelar pero estos formularios el 2 y el 3 pues en este caso no están terminados el único que está verdad para que se llame y para cancelar es este porque esta es la plantilla como base para que desde acá comencemos a trabajar verdad entonces nos vamos verdad sigamos viendo por acá la información luego dice inmediatamente se muestra un recuadro gris aquí está user for 1 verdad es el recuadro gris vacío con el nombre de user for 1 y una paleta de herramientas llamada cuadro de herramientas esta paleta de herramientas es donde encontramos los diferentes controles de un formulario cuáles son esos controles estos íconos mire voy a dar hasta un poco más de luz estos íconos son a través de los cuales se va armando el formulario por ejemplo los diferentes controles del formulario las etiquetas que son las etiquetas me voy de nuevo que son las etiquetas estas son las etiquetas mire voy a abrir por acá el acá está el cuadro de herramientas mire el cuadro de herramientas con este botón digamos voy creando las etiquetas este es el cuadro de texto es decir estos espacios verdad por aquí tenemos diferentes botones los botones para aceptar cancelar y todo eso pues son creados con este botón de comando por acá está el botón para insertar imágenes para crear casillas de verificación botón de número no son muchos pero con todo eso se crean los formularios verdad esos son los botones que lo que vamos a ir utilizando y acá donde dice etiquetas listas botones imágenes y muchos otros que nos permiten crear un formulario si el cuadro de herramientas no se abre de forma predeterminada con el formulario vamos a hacer clic en el ícono de cuadro de herramienta de la barra estándar de la ventana de visual basis muchas veces este no nos va a aparecer verdad a veces cuando llamamos al formulario hacemos el proceso para comenzar a crear un nuevo formulario se nos va a abrir el cuadro de herramientas pero si no se abre miren aquí es lo tenemos es este ícono bien pequeñito verdad que es como un martillo con otra herramienta ahí atravesadita y dice cuadro de herramientas si no lo va a utilizar lo cierra ahora tenemos el la ventana de las propiedades la ventana de las propiedades es a donde se va personalizando cada uno de estos botones que vamos dibujando ya lo vamos a ir a conocer un poco más dice en el panel de proyecto de la ventana de visual basis verdad que es el panel que les acabo de mostrar podrá ver cuántos formularios se han creado en todos los libros de excel que estén abiertos también se utiliza el panel para eliminar los formularios haciendo clic derecho sobre su nombre y clic en quitar user for es decir que si nosotros estamos acá verdad y venimos a crear un nuevo formulario y no nos ha salido bien o no decimos no me quedé a media mejor lo voy a comenzar de nuevo entonces usted no lo va a poder quitar así no se cierra de esta manera verdad sino que acá le tiene que hacer clic derecho quitar formulario mire clic derecho quitar formulario y ahí le va a aparecer el nombre del formulario que usted al cual usted le está haciendo el clic derecho verdad entonces todo esto es lo básico para poder comenzar a trabajar con los formularios hay preguntas hasta acá con toda la información que hemos estado dándole todo está bien hola vamos a editar los formularios que hacen falta no no los vamos a editar vamos a comenzar a crear uno de tercero porque si comenzamos a editar no vamos a a ver cómo los hemos creado como los sí esa es la palabra sí sí crearlo crearlo muy bien gracias bueno ya lo vamos a hacer vamos a entonces a a ver el vídeo de cómo se comienza y posteriormente comenzamos verdad lo que sí necesito es que tengan su su hoja ya ahí desbloqueada para que prueben que el formulario se abre y para que prueben que pueden comenzar a crear uno nuevo que es lo que voy a enseñarles creo en este vídeo hola bienvenido a tu clase de excel avanzado te saluda elizabeth vietn este día vamos a trabajar los formularios de usuario con visual basic para utilizar los formularios de usuario primero tenemos que activar dentro de la ventana de Excel lo que es la pestaña programador, ya que a través de ella vamos a entrar a lo que es la ventana de Visual Basic. En este momento, como podrás ver, yo ya lo tengo activo, pero te voy a mostrar los pasos que debes de realizar para que puedas activarla en tu computadora, en tu programa de Excel, para trabajar lo que son los formularios de usuario. Nos vamos a la pestaña Archivo, en Opciones. En las opciones de Excel, vamos a seleccionar la opción que dice Personalizar la cinta de opciones. Y vamos a venir a activar lo que es la casilla de verificación de la pestaña Programador. Una vez que ya está activa la casilla de verificación, hacemos clic en Aceptar y en la ventana de tu programa podrás ver que después de la ficha vista, se va a activar la pestaña Programador y a través de ella vamos a trabajar los formularios. ¿Cómo vamos a hacer para crear un formulario? Bueno, mira, en esta plantilla de ejercicio yo ya tengo un formulario, el cual lo llamo con este botón. Posteriormente te enseñaré a crear estos botones para llamar el formulario. Mira, este es un formulario creado con Visual Basic. Tiene el botón de ingresar, el botón de cancelar y dice bienvenidos a la aplicación de ingreso de datos. En general, los formularios, ¿verdad? Es un tipo de objeto en el cual los utilizamos para introducir datos que posteriormente se ordenan en algún lugar de nuestra hoja de cálculo, de nuestra base de datos. Al hacerle clic en el botón de ingresar, pasamos al siguiente formulario en el cual falta crear los cuadros de texto. Solo están los nombres, estos se llaman etiquetas y posteriormente tenemos que crear el lugar a donde se introducen los datos. Esto es solo un ejemplo, aún no está terminado. Ahora, te voy a mostrar cómo vamos a crear o a comenzar a elaborar el formulario en Visual Basic. Primero, activas la pestaña programador y le haces clic en el ícono de Visual Basic. Dice abre el editor de Visual Basic. Una vez en él, vamos a identificar el ícono de formulario. Mira, aquí tenemos un panel en el que nos va a mostrar los formularios que ya tenemos elaborados en lo que es nuestra hoja de cálculo, nuestro libro de trabajo abierto. Los podemos hacer a través del ícono que dice Insertar User Form. También los formularios también son llamados User Form, ¿verdad? El lenguaje que utiliza este editor es en inglés, muchas de estas palabras las encontraremos en inglés. Este es el cuadro de herramientas en el cual tenemos los controles con los cuales vamos a personalizar nuestro formulario. Y también tenemos la opción de Insertar. Mira, en Insertar también se encuentra lo que es la opción para insertar el formulario. El formulario lo insertamos. Lo que nosotros tenemos que crearle son los botones. Mira, este cuadro de herramientas, si no se te activa a cuando insertes el formulario, lo puedes hacer a través de la barra de herramientas estándar de esta ventana en el ícono que se llama Cuadro de Herramientas. Es la figurita que tiene un martillo. Entonces le haces clic y se te va a abrir en la ventana. Podemos hacer nuestro formulario un poco más grande. Lo podemos cambiar de tamaño arrastrándolo de este recuadro que se muestra alrededor, simplemente al seleccionarlo. Mira, en este panel que se llama Proyecto de Visual Basic, es importante que identifiques el formulario en el que estás trabajando. Por ejemplo, este es el formulario. Mira, miren, el formulario 2 es el que te mostré al iniciar este video en el cual doy la bienvenida a la aplicación de ingreso de datos. Este formulario ya está iniciado. Posteriormente que le hacemos clic en el botón de ingresar, te aparece el siguiente formulario que en este caso es el número 3. Porque es el que no tiene aún los cuadros de texto que en las próximas clases se los vamos a agregar. Ahora te voy a mostrar algunos de estos botones que son los que más se utilizan. El botón de etiqueta es el botón que vamos a utilizar, mira, para crear la etiqueta como lo que es el nombre o el encabezado con el cual se indica lo que se va a escribir en el cuadro de texto. Mira, basta con que le hagas un clic y los arrastras y comienzas a dibujarlos y a moverlos dentro de tu formulario. En la próxima clase te enseñaré cómo personalizar tu formulario, además de comenzar a darle una estructura. Este es un ejemplo únicamente y cuando ya no lo quieras utilizar, los formularios se eliminan a través de este mismo panel de proyectos haciéndole clic derecho sobre el nombre del formulario. Tienes que identificarlo bien. En este caso, mira, estos son los últimos dos formularios que acabo de elaborar en este video. Por lo tanto, le hago clic derecho y clic en la opción que dice quitar. Confirmamos, ¿verdad?, que lo queremos quitar. Dice, desea exportar. Entonces le hacemos clic en no porque no deseamos exportar, ¿verdad? Este es el otro que hemos elaborado. De nuevo, quitar user form 1. Le hacemos clic en no porque no lo queremos guardar antes de eliminarlo. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel avanzado, donde continuaremos trabajando con los formularios en Visual Basic. Muy bien, ahora sí, después de este video, vamos a comenzar a trabajar. Aquí estoy ya en la ventana de Visual Basic. Vamos a ver. Acá, ¿verdad? Vamos a... Hay que agregar una nueva hoja porque no vamos a estar llamando. Aquí podemos estar llamando los dos formularios, pero para no crear interferencia, pues hay que hacer una nueva hoja donde vamos a crear nuestro botón para llamar al formulario. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es ir a crear el formulario, ¿verdad? Y como los formularios no están en una hoja, sino que en todo el libro, pues entonces vamos a comenzar. Ya tenemos el formulario 1, 2 y 3. Para llevar este mismo orden, le vamos a colocar al formulario que vamos a hacer como formulario 4. Los nombres acá son bastante restringidos. No podemos estarle poniendo nombres muy diferentes, ¿verdad? Porque genera por ahí un error y no nos lo va a llamar posteriormente el botón. Vamos a utilizar desde la pestaña Insertar. Lo voy a elegir, miren, Insertar, User For, y ahí comienzo ya a crear mi nuevo formulario. Miren, como no está todavía asignado con nombre, ¿verdad? Ni en qué hoja lo voy a estar llamando, me ha aparecido por acá al final, miren, User For 1. ¿Por qué? Porque a pesar de que estos son User For 1, 2 y 3, pues como ya se les cambió el nombre, ¿verdad? Este pasa a ser el User For 1. Este rectángulo aparece ya de un tamaño por ahí estándar, dependiendo de cómo usted lo quiere, grande o pequeño, lo puede arrastrar. Miren, usted dice quiero hacer un formulario así, como grandecito, ¿verdad? Entonces lo suelta hasta acá, donde usted quiera. Ahí tiene el espacio. Ahora, ya creamos nuestro formulario, pero no nos ha aparecido el botón de herramientas. Miren lo que le mencionaba, ¿verdad? Entonces aquí está el botón de herramientas. Aquí tengo ya el botón, ¿verdad? Este cuadrito, perdón. Usted colóquelo donde se le haga mucho más fácil identificarlo y poder, para que identifique cuál es el que vamos a utilizar. Para crear los encabezados, voy a estar abriendo los otros, como por ejemplo este, Bienvenidos, y estos nombre, teléfono, dirección, en el caso de este título, se utiliza lo que es este botón. Me regreso a mi formulario. Se utiliza ese botón de etiqueta. Le hace clic y usted ahí lo tiene ya seleccionado, ¿verdad? Ahí ahora el puntero se muestra con esa letra, como una letra A, ¿verdad? Y ahí está esa cruz o signo más. Y a donde yo le haga, presiono el botón izquierdo, pues yo lo comienzo a dibujar. Estos botones son específicamente dibujados, ¿verdad? Es como que le pongamos, bueno, dibujémoslo por acá arriba. Lo voy a hacer un poco así grande, porque voy a seguir este patrón. Cierro el botón en este momento, mire. Aquí dice Label 1. También se llaman esos botones como Label 1, ¿verdad? ¿Qué dice este fórmula? Ah, pero este tiene, bueno, vamos a colocar la imagen abajo. No vamos a seguir siempre ese formato. Ahora, lo activamos, mire. Le hacemos un clic, ¿verdad? Para seleccionarlo. Y ahora venimos a escribir. Bienvenidos al formulario de registro de datos. Aquí no tenemos acceso al cuadro de fuente, negrita, cursiva y todo eso. Aquí no existe en Visual Base y todo eso, ¿verdad? Entonces, lo que utilizamos son las propiedades de este botón, de este cuadro que nosotros hemos dibujado. Mire, puede acceder a él a través del clic derecho. Las propiedades, mire, propiedades de Label 1. ¿Cómo voy a identificar mi botón? Label 1. ¿Cómo se llama este botón, verdad? Label 1. ¿Por qué le digo que es importante esto? Porque cuando usted ya tenga varios cuadros, ¿verdad? ¿Cómo lo va a identificar? Mire. Siempre van a aparecer. Quiero abrir las propiedades de este. Este se llama Label 2. Y está en el 1. No, es que el orden le importa, ¿verdad? Propiedades. Este es el 4. Mire. Propiedades. Este es el 3. O sea, el orden, ¿verdad? De los botones no importa. Lo que importa es su nombre. Y que usted sepa cuál está trabajando. Entonces, yo estoy trabajando en mi botón Label 1. Aquí están las propiedades. En estas propiedades se personaliza todo lo que usted le quiere hacer. Bienvenidos al formulario de registro de datos. Lo primero que queremos hacer es venir a hacer esa letra más grande. Miren. Acá todo esto, ¿verdad? Está en inglés. El auto size. El tamaño. Miren. ¿Qué es lo que hace este auto size, verdad? Ajustar el tamaño. ¿Qué es lo que se hizo? Pues, se comprimió, ¿verdad? Se hizo chiquitito ahí al tamaño de nuestra letra. Entonces, y no es así como lo queremos, ¿verdad? Entonces, no vamos a utilizar eso. Tenemos por acá. A ver, aquí estoy. Miren. Miren. Vean el cambio que hace. Label 1, user for. Label 1, user for. Aquí estoy en las propiedades de qué? De formulario. Aquí estoy en las propiedades de Label 1, que es lo que quiero personalizar ahorita. Ya vimos que el auto tamaño, ¿verdad? No nos va a funcionar. Va color. Podemos venir a aplicarle un color. Miren. Tenemos estos colores. Aquí solo son grises y negros. Entonces, active lo que es la paleta. Estos son los colores del sistema. Activa lo que es la paleta y con esto le puede dar un color a ese botón, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, este verde. Miren. Bienvenidos al formulario. Ya no es gris, ¿verdad? Sino que le pudimos dar cambiar el color. Ese es el back color. Es como así como el color de fondo, ¿verdad? Si le quiere dar borde, viene a elegir también un estilo de borde, ¿verdad? Pero primero hay que elegir acá el estilo. Aquí dice como sin borde y aquí pues con borde, ¿verdad? Entonces, ahí tiene ya una línea negra porque el borde, vamos a ver, acá está el borde, el color del borde, pues que le vine a elegir es negro, ¿verdad? Pero también le podemos cambiar ese borde. Vamos a ver si le cambia a rojo. No, no le cambió. Hay que ir a activarle de nuevo. Ah, pero es que estoy, perdón. De nuevo, ¿qué pasó ahora? Me perdí, me fui al formulario. Eso de estarle haciendo clic hace que uno a veces se equivoque, ¿verdad? En cuanto al formulario fue el que me quedó el, si le aparece, si le abre esto el explorador, ahí hay que cerrarlo, ¿verdad? En el formulario estaba cuando apliqué el borde rojo, pero está bien. Me voy de nuevo ahora a mi botón, ¿verdad? Las propiedades, ahora sí, aquí está verde, ¿a dónde estaba el estilo? Aquí el estilo de la línea y aquí el color. Pues ya le apliqué rojo a este, no le voy a aplicar, vamos a ver, le voy a aplicar azul. Ahora sí, miren, aquí tiene ya la orilla azul y el fondo verde, ¿verdad? Ahora, font, font es el tipo de fuente, ¿verdad? Entonces, aquí le podemos cambiar la letra, miren. Esta es la forma en cómo accedemos a la fuente, ¿verdad? Vamos a ver cómo quedaría esa letra negrita, porque aquí hay que hacer, bienvenidos al formulario de registro de datos, todavía aguanta que hagamos esa letra un poquito más grande, ¿verdad? A ver, 14, 20. Sí, ahora lo que necesito es centrarlo. Por aquí está la alineación del texto, miren. TextAlly, aquí tiene las tres alineaciones, lo voy a colocar centrado. Y ahí, pues ya personalicé un poco, ¿verdad? Lo que es el botón, ¿verdad? O ese no es el botón de la etiqueta. Con ese hacemos las etiquetas. ¿Qué más podemos aplicarle a eso? Pues aquí está el tamaño, ¿verdad? El tamaño de él. Pictures para agregar imagen. No, la imagen se la voy a agregar abajo. Abajo le podemos agregar una imagen, el color, el borde, ¿verdad? Y el nombre. No quiero nada más con eso. Únicamente así, porque quiero que así quede, ¿verdad? Y acá abajo colocarle lo que es la imagen. Bienvenidos al formulario de ¿Cómo vamos? Los que estén trabajando ahí, si tienen dudas o algo, ¿cómo hice algo? Me preguntan porque no vayamos a esperar que ya casi lo vaya terminando, ¿verdad? Que ya esté trabajando en otros botones y usted se quedó en el primero, ¿verdad? Ahí los que van a trabajar, pues, en la clase estos formularios, ¿verdad? Ya que, pues, al principio, si uno no tiene mucha experiencia en trabajar con los formularios, pues, a veces puede ser así como un poquito complicado, ¿verdad? Y además, pues, que estos íconos aquí, pues, son bastante pequeñitos. Entonces, ahí vamos, ¿verdad? Si no hay preguntas, pues, continuo. Yo tengo... Hola, dígame. Para poner el color de fondo y centrado, ¿cómo es eso? Voy de nuevo, mire, clic derecho, ¿verdad? Asegúrese de estar abriendo las propiedades de Label 1. Acá tiene que buscar, para poner el texto centrado, hasta acá, esta barra tiene que desplazarse, ¿verdad? Aquí dice Text Align, la alineación del texto. Entonces, acá, cuando usted elija la alineación, está esta flechita y aquí están las tres alineaciones, mire, alineado a la derecha, alineado a la izquierda y alineado al centro. Eso es en cuanto a la alineación. Lo otro que me preguntaba era el color de fondo. Aquí dice Back Color. Mire, en este otro apartado que dice Back Color, hace referencia al color de fondo. Entonces, usted le hace clic y aquí le va a aparecer, por lo general aparece así, mire, Sistema. Esta es la pestaña Sistema. Entonces, usted le hace clic en la pestaña Paleta y ahí, pues, ya busca el color que usted quiere. Ok, gracias. Bueno. Yo quisiera ver cómo es la letra más grande. La letra. Muy bien. La letra. Ahí estábamos con el color de fondo. La letra es acá donde dice fondo. Acá donde dice fondo, le tienen que hacer clic a este botoncito con esos puntitos y abren el cuadro de fuente. Entonces, aquí están los tamaños. Ahora, dependiendo del tipo de letra, pues, así es el tamaño, mire. Verdad, tenía yo por ahí una letra que era un poquito más grande. Mire. Ahí depende del tipo de letra que usted elija, verdad, pero también aquí está todas estas opciones de tamaño. Mire. Miren. Gloria. Con gusto, Gloria. Ahorita le hago otro. Miren. Exacto. Si alguien se desconecta, porque el internet, pues, se pone malo, ¿verdad? Por momentos. Y la plataforma de Zoom, casi todo lo largo de este curso ha estado dando problemas. A veces no es ni el internet, sino que Zoom saca a todos de la reunión. Gloria, para dibujar esto acá, en este pequeño ícono que se llama cuadro de herramientas, le hace clic, lo abre, ¿verdad? Y acá va a utilizar este. Miren, que se llama etiqueta. La letra A. Esa, una vez que ya la ha seleccionado, viene a dibujar ese botón ahí en la posición que usted quiere. Si este, esto se puede mover, mire. Y ya usted aquí comienza a escribirle lo que quiere, ¿verdad? Y desde ahí comienza a hacer el texto más grande, a darle color. Y hace, ¿qué hemos hecho? Hacer el texto más grande, a darle color. Le puse borde, color de borde, y alineación del texto. Eso es lo único que he hecho. Si usted ha dibujado uno, ¿verdad? Ahí no le va a servir. Así como este que lo hice para que ella viera, pues entonces lo selecciona y suprimir. Con eso lo quitamos. Muy bien. Bienvenidos al formulario de registro de datos. Me dicen si ya los que preguntaron están por ahí para continuar con lo que es el botón de imagen. Ahora, para practicar en el botón de imagen, pues usted tiene que tener por ahí ya una imagen descargada, ¿verdad? Mire, aquí está el botón de imagen, ¿verdad? Viene y lo mismo. Lo selecciona y lo viene a dibujar. Cuán grande o cuán pequeña usted quiere que sea la imagen que usted va a ingresar. Mire, una vez que ya lo tengo dibujado, clic derecho, propiedades. Vea, este, este, como, este, mire, estas son las propiedades de la del uno. Estas son las propiedades de user for. Y esta, hay que ir identificando que tenemos seleccionado porque si no, esto no funciona. Estas son las propiedades de imagen uno, ¿verdad? El botón de imagen. Igual, aquí se puede personalizar y todo, pero lo que me interesa es el botón para ir a insertar la imagen. Acá, esta opción donde dice picture, aquí donde dice ninguno, no dice, no aparece el botoncito. Mire, hasta que usted le haga clic, le va a aparecer este pequeño botoncito con tres puntitos. Usted le hace clic y ahí le va a cargar, ¿verdad? Este cuadro de cargar imagen que es como de abrir o de buscar cómo, ¿verdad? Acá no hay enlace para hacerlo en línea ni nada. Entonces, usted aquí tiene que venir a buscar en las descargas, en las imágenes donde usted tenga una imagen que pueda agregar. Vamos a ver. Me perdí donde estaba la carpeta. Por aquí tenía una carpeta donde está los documentos. Aquí, en esta carpeta. Vaya, que por ejemplo, esta. No, no es esa. Vamos a ver documentos para Excel. Formato de Excel. Aquí, ¿eh? Aquí tengo una imagen que es la que utilizo para colocar de fondo, ¿verdad? Entonces, acá selecciono la imagen, le hago clic en abrir y pues la imagen no se va a ajustar automáticamente al tamaño de mi botón de imagen, ¿verdad? Tengo que venir a buscar acá la alineación, acá, mire. Picture, size, mode, ¿verdad? ¿Qué debe de estar? Acá tenemos tres opciones. Miren, en la opción de en medio donde dice modo stretch, ¿verdad? Picture, size, mode, stretch. Entonces, esa es la opción que tiene que elegir para que la imagen se ajuste al tamaño de su botón. Ahora, ¿verdad? Si el botón es así como muy largo, pues se le va a ver así como muy larguita, ¿verdad? Aquí también tenemos que jugar con el tamaño de nuestro botón e ir viendo si la imagen se ve bien o se va a ver muy alargada o muy ancha, dependiendo ahí de la imagen, ¿verdad? Mira, algo así, ¿verdad? Para que no se vean ni tan... Ahí, pues ya es cuestión de gusto de cómo usted la quiera ir personalizando. Miren, ahí tengo ya esa imagen, ¿verdad? De los cursos, ¿a dónde hice esto? De venir a insertar la imagen de nuevo. Picture, que aquí dice ninguno, aquí están los tres puntitos y va a buscar la imagen. ¿A dónde he hecho que la imagen se ajuste al tamaño del botón? Acá, Picture, Size, Mode. Usted le hace clic y aquí tenemos tres opciones. Miren, Mode Click, no, ¿verdad? Mode Zoom, ahí es como su tamaño, ¿verdad? Pero acá le queda todo este espacio en blanco. Podría ser también esa opción de Mode Zoom. Todo es probar cómo queda. Y acá, en modo Stretch, ¿verdad? Es que le va a llenar todo el espacio de su botón. Pues acá no es de configurar mucho, ¿verdad? Porque lo que necesita es la imagen. Ahora, si usted le quiere poner borde, ¿verdad? Es de ver color. Aquí estoy. Vamos a ver, va color. ¿Para qué le va a poner color de fondo si tiene la imagen, ¿verdad? Pero tiene otra ahí también, se puede personalizar. ¿Pudieron agregar la imagen? ¿Hola? Sí, yo sí. ¿Cerson, sí? Muy bien. Yo también. Excelente. Diego, también. Yo también la puedo agregar. Muy bien. Marilyn también la pudo agregar. Vamos a ver. Gloria, sí. Muy bien. Como ya estamos por terminar, vamos a dejar hasta ahí ese formulario y vamos a hacer algo que es bien importante y es hacer el botón. Porque usted puede tener un formulario chivo, ya lo hizo, lo decoró, la imagen y todos los botones. El botón con el que lo llama a veces no le funciona, ¿verdad? Vamos a asignarle nombre a nuestro formulario. Mire, de nuevo, ¿verdad? Level, imagen, formulario, clic derecho, propiedades, aquí estoy en la... Uy, se me pegó ahí. No me gusta que se me pegue porque después me cubre ahí ese panel y ahí me gusta estar viendo los formularios. Entonces, acá, en User4, ¿cómo voy a llamar mi formulario? Porque le tengo que poner un nombre, ¿verdad? Si no, el botón, cuando lo quiera llamar, no le quiero estar poniendo ahí User41 porque todos tienen nombre. Y como usted también tiene esta plantilla, vamos a seguir este patrón. Mire, acá está ya el nombre. Acá están las tres herramientas que tenemos, los tres botones que tenemos, ¿verdad? Entonces, estamos en User4, sí. Name, que es el nombre, le vamos a cambiar. Mire, como formulario está escrito con minúscula, yo igual lo voy a colocar para que no me vaya a generar después. Formulario 1, 2 y 3. Entonces, este va a ser... No es un nombre. Aceptar. Sí, ya sé que no es un nombre. Va a ser formulario espacio 4. Mire, formulario 4. Cámbiale acá el nombre en Name, ¿verdad? No arriba porque aquí es indicación del botón que está trabajando. Acá, formulario 4. Y lo cerramos. No es un nombre permitido, dice formulario 4. No sé si por el espacio o qué, pero estos tienen espacio. Vamos a ver propiedades. Y si no está permitido, no se lo agarra. User4. Formulario 4. Sin espacio, lo voy a dejar. Tal vez así me deja. Hoy sí. Sin espacio, me lo dejó. Sí, pues no, no tienen espacio. Yo le veo un espacio. No, no tienen espacio. Entonces, no deja dar espacio. Formulario 4 se llama. Le voy a hacer clic acá en Guardar. Mire. Para que se guarde, ¿verdad? En caso que me genere un error, pues no perder el formulario porque a veces se abre el depurador. Se recuerda el depurador de las macros y nos va a borrar todo, ¿verdad? Entonces, no, pues ya lo dejo ahí guardado. No, no vamos a cerrar el formulario de ti acá, sino que cerramos toda la ventana de Visual Basic. Mire. Aquí estamos en la hoja 2, ¿verdad? Aquí tenemos el formulario 2. Vamos a ver. Aquí tenemos el formulario 2. Entonces, en la nueva hoja llamemos a nuestro formulario para no crear interferencia, ¿verdad? Si usted quiere, le cambia nombre. Y si no, así déjelo que ahorita solo hacer el botón para llamar el formulario. Los botones para llamar los formularios se pueden crear de dos tipos. Acá. Siempre en la pestaña programador. En este maletincito, usted le hace clic y aquí hay dos tipos de botones. Controles de formulario y controles access. Estos son casi como... Estos son los botones que utilizamos para trabajar en la ventana de Visual Basic con el formulario. Hagamos el primero de ellos. Mire. El primero de ellos que vamos a utilizar son los botones, los controles del formulario. Este se llama botón control del formulario. Usted le hace un clic y igual, ¿verdad? Aquí casi todo es dibujadito. Mire. Usted lo viene a dibujar ahí según el tamaño que usted quiere. Y cuando usted lo suelte, se le va a abrir este cuadro de diálogo de asignar macro. Y para asignarle la macro, entonces nos venimos y le hacemos clic en nuevo. Acá en nuevo le aparece ya, ¿verdad? Mire. El código de ese botón. Ese es un botón, ¿verdad? Botón 1. Al hacer clic en él, ¿dónde está ese botón? En la OCA 1. Bueno, ojo, esto ya de agregar códigos o sentencias ya es un poquito delicado. Estas letras en azules, le recomiendo que no se las toquen, ¿verdad? Porque si usted se las elimina después, eso no funciona. ¿Qué vamos a hacer entonces para llamar a nuestro formulario? Pues vamos a agregar en esta parte de acá, donde ya el cursor está activo, le vamos a colocar el nombre del formulario. ¿Cómo se llama? Con letra minúscula, ¿verdad? Bueno, el mío se llama formulario 4. Aquí lo puede ver, mire. Formulario, formulario 4, ¿verdad? Punto. Cuando usted le coloque un punto, se le va a abrir este cuadro, ¿verdad? Estas opciones con estos códigos. Entonces, escribe una S mayúscula y si usted quiere, lo viene a buscar acá en los últimos códigos S. Está con la letra S, este show. Mire. Le hace doble clic y entonces nos queda formulario 4.show. Ahí está ya. Lo cierra. Vamos a ver. Lo cierro. Y ahora ya mi botón tiene que llamar al formulario. Bienvenidos al formulario de registro de datos Excel Intermedio. Está bien, ¿verdad? Aquí ya lo vemos desde otra vista, ya no en Visual Basic, sino ya desde la vista de Excel. Ahí ya podemos ver si la imagen sirve bien, si está muy grande, muy pequeña, si esta orilla roja está bien o no. Lo voy a cerrar, ¿verdad? Lo cierro con el botón cerrar porque no tengo el botón para cancelar. Ahora, esto no es correcto que se llame botón 1, ¿verdad? Le hacemos, mire, clic derecho, editar nombre y ahí le vaya a activar el cursor para que usted le pueda escribir el nombre, ¿verdad? Podría, aquí, si no importa, lo podemos colocar en mayúsculas, formulario 4, le voy a colocar para indicar que con ese botón yo llamo al formulario 4. Me dicen si les funcionó formato de control que le podemos dar una vista previa este es el color del texto nada más aquí estos botones no tienen la opción verde a su lado dice a su lado o a mi lado vamos a hacer la letra negrita ahí está mira color no se les puede dar a ellos pero si le puede dar color al texto ¿verdad? si en algún usted está en modo diseño vamos a ver cuando está seleccionado así mire no abre el formulario si está seleccionado y usted le hace clic está ahí para ser editado ¿verdad? entonces no no se ejecuta tiene que estar él sin estar seleccionado para que usted le haga clic y llame al formulario ¿cómo vamos? ¿me dicen si le funcionó este botón? sí me funcionó Diego le funcionó hola hola sí podría hacer otro por favor voy a hacer otro del mismo puedo tener varios botones para llamar el mismo formulario ese no es problema y después voy a hacer el otro botón que se llama el command button que es este botón de abajo miren este es el comando de botón y este es el control de formulario de nuevo voy con este miren aquí abajo lo voy a hacer lo dibujo inmediatamente que usted lo suelta cuando usted suelta el clic izquierdo él le abre ya para asignar la macro entonces usted se viene a nuevo acá se trabaja en la misma hoja miren aquel es el botón uno y este es el botón dos sí en la misma hoja uno botón uno hoja uno botón dos y aquí está la misma sentencia que utilicé nombre del formulario perdón híjole y aquí reborré el clic vamos a ver en a ver si no me genera error aquí vamos a ver por anulario cuatro punto después del punto usted show verdad si quiere lo busca aquí y si usted sabe cómo va pues lo comienza a escribir y cuando ya le aparezca le hace doble clic lo cierra y aquí tengo ya mi segundo botón miren cómo lo personalizo clic derecho editar texto abrir formulario aquí no importa el nombre que le pongamos verdad este nombre no está relacionado con con el nombre del formulario este nombre es únicamente para abrir el formulario no nos va a generar ninguna interferencia formato de control aquí verdad se recuerda no le va a aparecer para que le le cambie vamos a ver la letra ya está grandecita no le va a aparecer para darle color vamos a ver ahí moradita la letra abrir formulario esa es la segunda opción del botón ahora con el otro botón este botón es diferente este botón de comando miren este botón de comando no le abre de una vez aquí le aparece el nombre miren como un botón no le aparece para que usted le vaya a poner el código verdad entonces usted le tiene que hacer clic derecho ver código y aquí como ya es otro tipo de botón entonces ya no le aparece en la misma línea pero que es lo que tiene que poner igual el nombre del formulario con la misma sentencia me faltó el 4 formulario 4. show miren lo mismo va a ser vamos a ver este si necesita que nos salgamos del modo diseño yo le hago clic y le hago clic afuera pero no desactivo el modo diseño de acá de este icono que dice modo diseño ahora que lo desactive si él ya me funciona me llama al formulario veamos las propiedades de este otro botoncito este hay que activar el modo diseño para poderlo seleccionar este es un poquito más complicado vamos a ver las propiedades es este lo vamos a trabajar desde acá desde las propiedades veamos va color veamos si aquí hay colores para este botón este sí miren este ya es de diferentes ¿verdad? entonces a este sí lo podemos hacer un poco diferente porque con este sí podemos llamar las propiedades con este no vamos a ver ¿qué más tenemos? acá el nombre hay que irle a cambiar también ¿verdad? ¿qué más tenemos? tipo de letra acá donde está el font desde acá lo vamos a hacer desde acá vamos a abrir tamaño 12 negrita command button lo cierro vamos a ver por acá dice modificar miren aquí me activa ya para poder modificarle el texto ¿verdad? y ahí le voy a escribir también si formulario es lo que llamo ¿verdad? formulario mira me salgo desactivo el modo diseño y ahí está mi formulario tres botones para llamar al formulario que ya comenzamos a crear mañana a este formulario le vamos a colocar el botón aceptar el botón cancelar y el botón ingresar ¿verdad? bueno este solo necesita cancelar y ingresar aceptar ¿no? porque ¿qué va a aceptar acá? nada ¿verdad? solo abierto el formulario entonces mañana vamos a venir a trabajar eso guarde esta misma plantilla porque aquí no es que bueno la de mañana no sé qué es lo que tiene al descargar la creería que es esto ya con esos botones pero igual ya nosotros hoy hicimos nuestro formulario entonces de aquí vamos a partir ¿verdad? bueno se nos terminó el tiempo ¿verdad? este que pasen una feliz noche que tengan un buen descanso y nos conectamos primero Dios el día de mañana a las nueve de la noche para continuar ¿verdad? con los formularios en esta cuarta sección ya de este curso de Excel avanzado ya solo nos van quedando tres días el próximo jueves siete terminamos este curso ¿verdad? bien por todos aquellos que han estado en cada clase por ahí conectados y practicando ¿verdad? porque hay unos a veces veo que se conectan unos quince a veces unos once no sé ¿verdad? quizás no pueden tienen otros compromisos pero cuando uno se escribe a un curso pues uno toma el compromiso ¿verdad? de estar por ahí conectados así es que y por ahí pues llevarán el control de las asistencias y las notas ¿verdad? cuando ustedes terminen el curso por ahí se comunicarán con ustedes no se les olvide ir resolviendo los laboratorios ¿verdad? para que lo lleven todo al día nos conectamos mañana feliz noche para todos bendiciones muchas gracias feliz noche feliz noche feliz noche